Este libro nació durante la pandemia, recién había nacido mi hija que ahora tiene tres años. Nos habíamos mudado a un lugar natural con árboles. Hubo ahí algo de la ligazón que se me armó, la asociación entre la vida que empezaba, la vida de Victoria y la naturaleza, y esa abundancia de la naturaleza, esa prosperidad de la naturaleza contra la realidad que estábamos viviendo como humanidad. Y bueno, surgieron esos poemas, estos poemas que extrañamente son poemas celebratorios de la vida. Lo que no me parece extraño es que la poesía, como siempre es la poesía, se ofrece como una celebración, un resguardo, un rescate, una recuperación del tesoro de estar vivos, vivas. Para el hinduismo hay un cielo que abarca todos los cielos, y el cielo de Tuyita es, o el cielo Tuyita más bien, el D se lo agregué yo por una cuestión sonora, musical, que me gustaba más. Tuyita es el cielo de los seres puros. Y esos seres puros para mí en ese momento, los libres de dolor y los libres de, no sé de qué, de quizás de, sí, del dolor me parece, ¿no? El dolor del karma. Para mí claramente en ese momento de la escritura fueron mi hijita que era bebé y la naturaleza, los árboles, los pajaritos, los colibríes, que se me impusieron como una realidad diaria en aquellos meses. Bueno, el libro tiene que ver muchísimo con la maternidad, con la experiencia de estar en vínculo y en contacto, criando un ser que te trae muchísima vida. Para mí fue una inyección de vitalidad, paradójicamente, como decía antes, en contrasentido a lo que vivíamos como humanidad. Creo que la poesía para mí es la escritura más cercana a la espiritualidad, ¿no?, de los géneros literarios. Esa es mi experiencia y mi opinión. Para otras personas puede ser de otro modo. Pero particularmente, en mi caso, con un acercamiento al budismo que siempre tuve y que en estos poemas tomó forma, ¿no?, conceptos como el samsara, como la reencarnación. Mi escritura siempre estuvo atravesada por el feminismo, porque yo soy feminista. O sea, no puede ser de otra manera. Entonces, aunque esté hablando de, no sé, de pajaritos, o esté hablando de cualquier escenario que elija, cualquier tópico, está siempre atravesado por esa idea de mirar lo político, mirar lo político en todo lo que veo. No sabés qué es afuera, qué es adentro. No podés distinguir ese perímetro que miden las palabras, su propiedad privada que convierte, barriada en amenaza, naturaleza viva y coincidente en hora y en espacio, en un peligro. No, tu piel está en las cosas que chupás como si fueran la pulpa dulce de la pasionaria, asemejada siempre a tu deseo, amalgamada por intuición camaleónica, fundida, concebida en el reflejo, en la fraternidad que arraiga inmemorial. ¿De dónde venís, hija extraterrestre? ¿De una muerte redimida y olvidada, en un recodo mudo, sin lenguaje? ¿Sabés del engranaje que une sombras y luces y mañanas y crepúsculos? ¿Por qué tus ojos sabios son maestros? Me miran con la misma ternura que a quienes nunca viste y pasan por la puerta o como agaspeadita nuestra gata.